En 15 meses, entre enero del 2016 y marzo del 2017, al menos 95 hechos de aplicación de violencia física contra manifestantes, al menos la apertura de causas penales contra 180 personas con motivo de su participación en reclamos sociales por distintas razones, y al menos la detención de 336 personas en el contexto de alguno de estos conflictos. Al menos nos alerta sobre una situación que tiene una magnitud mucho más importante que la suma de hechos aislados. En los 90, cuando hablábamos de la criminalización de la protesta social, de hecho se escribió bastante en aquel periodo, la figura penal que se utilizaba casi, te diría, con exclusividad, por excelencia, era el famoso corte de ruta. Es la aplicación del artículo 194 del Código Penal, que es el entorpecimiento de las vías de transporte. En los últimos años, no solo en estos 15 meses que relevamos nosotros, sino que esto ya es un proceso que viene desde un tiempo atrás, se incorporan otras figuras penales, como por ejemplo el delito de daños, el delito de usurpación, el delito de turbación de la propiedad, y crecientemente, y acá está la nota del agravamiento, la figura de la coacción agravada. Es un delito penal muy grave, que tiene una pena muy elevada y que en algunos casos puede llegar a operar como una razón para que los jueces denieguen la escarcelación incluso mientras dura el proceso penal. La cantidad de condenas efectivas en comparación con la cantidad de procesos penales que se abrieron es ínfima. Pero lo cierto es que, más allá de la condena, lo que opera como herramienta de disciplinamiento para los dirigentes sociales, para los integrantes de las organizaciones sociales, es el solo hecho de la apertura de las causas penales. Las causas penales subsisten, raramente se cierran, y quedan abiertas como una amenaza permanente que, por un lado, le implica a muchas personas ciertas restricciones a su movilidad, por ejemplo, desde tener que pedir autorización judicial para salir del país, hasta no poder acercarse a determinados edificios públicos. Y también esto implica, para muchos trabajadores, para muchos militantes de organizaciones sociales, el temor de, bueno, si tengo una causa penal, si tengo dos, si tengo tres, hasta qué punto voy a seguir ocupando un lugar importante dentro de la actividad de las organizaciones a las cuales pertenezco, en las cuales milito, que venga un integrante de una fuerza de seguridad a notificarte a tu casa una citación, que esa citación se le haga entrega a tu pareja, a tu compañero, a tu compañera, en presencia de tus hijos. Esto tiene efectos disciplinadores muy importantes sobre esas personas, que es en definitiva lo que buscan con estas causas, y no tanto la condena penal en sí, que reitero, en los últimos años, si bien ha habido, en comparación con la cantidad de procesamientos penales que se han abierto, son bastante más limitadas.